Saludos amigos, buenos días, ya estamos en diario cincuenta y cinco, tu revista informativa desde Santiago, el primer Santiago de América, somos República Dominicana. Luego de la Santa Misa que se origina en la parroquia Santuario Nuestra Señora de la Altagracia, aquí estamos con la gracia y la bendición del Todopoderoso para compartir con ustedes la entrega de este miércoles que antecede el jueves Corpus, Corpus Christi, lo celebramos en la República Dominicana, un país católico. Gracias por sintonizarnos a los que están en la República Dominicana, los que están fuera del país. Nuestra plataforma digital nos permite una comunicación, no importa el lugar donde se encuentre, y el sistema de cables aquí en el país. Es una bendición que nos da Dios, que nos presta para compartir con ustedes cada mañana a través de Super TV cincuenta y cinco, el canal de todos. Juan Manuel Ventura, es diputado del Parlacén, es del Partido de la Liberación Dominicana, estará con nosotros compartiendo el café de diario cincuenta y cinco. En este miércoles, día como hoy, sesenta y cinco años, yo pensé que eran más, cumple nuestro Juan Luis Guerra, forjado en la escuela de Berkeley, la escuela de música. Uno de los grandes que nos representa orgullosamente, poniendo, como dice el cliché, nuestro país en alto, nuestra bandera hasta lo más alto, con la música que ya ha recorrido el mundo, y otros artistas se han encargado, pues, de destacar el nombre de Juan Luis Guerra. Muere un día como hoy, 1991, Rafael Colón, la espiga de Ébano, pepinero, nació en Los Pepines, Rafael Colón, cantó con varias agrupaciones musicales, Luis Alberti, incluso hasta con la orquesta, el Combo Show de Johnny Ventura, en una producción de bolero, Rafael Colón. Vamos a hablar los buenos días en esta mañana, a Lenis Tejada Betancur, buenos días, compañero. Buenos días para usted, Frank Rodríguez, y buenos días especiales para toda la teleaudiencia de nuestro espacio matutino. Aquí temprano, dispuestos a servirles las informaciones, en el día de hoy, una variedad de ellas. Se ha declarado inconstitucional, señores, esa resolución del Ministerio de Trabajo con relación a los trabajadores domésticos, hombres y mujeres. Estaremos ampliando más adelante. Hay que hablar de cómo se intensifica y se le da un giro a la amenaza que está teniendo la Procuradora General de la República en materia de turismo, crecimiento, alza, nuevos récords que se van estableciendo en el Ministerio de Trabajo, de Educación, más bien, un sinnúmero de informaciones relevantes que vamos a estar socializando con ustedes durante la mañana de hoy en este programa, Vísperas del Jueves Corpus, una fiesta de mucho arraigo y tradición católica en la República Dominicana. No es un día de precepto en todos los países, pero sí en la República Dominicana hay muchos de los países de América Latina. Es un día de precepto, es decir, un día que se ha de guardar. En el día de mañana nosotros no estaremos aquí, estaremos conectados con esa solemnidad del Corpus Christi y muchos de ustedes también así lo harán. Es una fiesta que se celebra en la Iglesia Católica, en la tradición católica. Desde el siglo XIII, en los años de 1200, fue instaurada esta solemnidad por el Papa Urbano IV. Me preguntaban ayer, ¿y por qué a veces cae en mayo? ¿Por qué a veces cae en junio? Es una fiesta que está ligada a su celebración, el día de su celebración, con la Semana Santa. Entonces, por eso varía, como varía la Semana Santa. Se celebra el jueves después del Domingo de la Santísima Trinidad. Recuerden que 50 días después del Domingo de Resurrección, se celebra el Domingo de Pentecostés. El Domingo después de Pentecostés, es Domingo de la Santísima Trinidad. Entonces, el jueves que le sigue a ese domingo, que fue el domingo pasado, es cuando se celebra el jueves Corpus. Y como hemos dicho, eso depende del Domingo de Resurrección, 50 días la Pentecostés, la Trinidad, y luego este día del jueves Corpus. Por eso varía, a veces cae en un mes, a veces cae en otro. Ese fue el día que el buen le habló, hablamos. En la mitología dominicana, ¿verdad? En la mitología dominicana, el día del jueves Corpus, aquí se cuenta que un señor muy laborioso en el campo, pues trabajaba todos los días, y un jueves Corpus no respetó la solemnidad del día, que aquí antes, esos días de Viernes Santo, jueves Corpus, eran muy respetados, y dicen que el buey le habló al hombre, y le dijo, ni jueves Corpus me dejan descansar. Y dicen otros que le han añadido algo más a esa historia, que también había un perro. Ah, yo no sabía del perro. Sí, sí, sí que había un perro. Y luego puede mucho correr, el amo se sienta debajo de un árbol y dice, caramba, yo nunca había visto un buey hablar. Y el perro le dijo, y yo tampoco. Mitología dominicana. Mire, este, sí, usted comentaba parte de los temas que estaremos poniendo sobre la mesa y compartiendo con los amigos televidentes. Ayer también hubo un reconocimiento por parte del presidente del Poder Ejecutivo, a Orlando Jorge Mera, cumplirse un año de su asesinato, la orden de Duarte Sánchez y Mella, una orden, la cual fue entregada a su hijo, Orlando Jorge Villegas, diputado, estuvo en compañía de su madre, la viuda del extinto Orlando Jorge Mera. Un tribunal acogió el video como prueba, como evidencia, como argumentación del asesinato vil al comunicador Manuel Duncan por parte del ex vicealmirante Albulquerque Compress. Es decir que el tribunal acogerá estas argumentaciones, estos videos, como una prueba en este proceso que se está llevando a cabo. En otras informaciones volvió a Estados Unidos, señores, a enfilar sus cañones hacia República Dominicana, llamando a sus ciudadanos que tengan mucho cuidado con viajar a la República Dominicana. Incluso reiteran una vez más, si son víctimas de un asalto, no se resistan, entregan todo lo que tengan, dicen los norteamericanos. Nosotros somos muy sensibles a estas informaciones que publica el Departamento de Estado, la Secretaría de Estado de los Estados Unidos, porque justamente ayer en el informe que hacía el ministro de Turismo, David Collado, presentando los números hasta mayo, miren, ya mayo todavía no es la mitad del año, y estamos hablando de 4.5 millones de extranjeros nos han estado visitando y digo que la información del Departamento de Estado de los Estados Unidos nos resulta sensible a nosotros por el hecho de que en ese informe que daba el ministro de Turismo, se indicaba que el 50%, un poquito más del 50% de esos extranjeros que nos han visitado, 4.5 millones, quiere decir que estamos hablando de 2 millones y un cuarto, aproximadamente, de los que han venido, vienen de los Estados Unidos. Esa sí, una proyección de 10 millones de turistas para este año, claro, están incluidos los cruceristas, que esto vienen por pocas horas al país, no son como aquellos que llegan a los resort por una semana y hasta más de ahí. Hay que destacar también que en esta semana el presidente estuvo por Guyana, firmó algunos acuerdos, ayer mismo pues una línea de crédito con el Reino Unido, donde se habla de 4.000 millones de dólares que serían para favorecer a la República Dominicana. Y algunas otras cositas, no sé si el mismo tema haitiano, esta semana pues vimos en una de estas camionas, como le llaman los haitianos, pues un drama de una madre que había sido pues encerrada en esta especie de jaula y con un niño que gritaba. Yo creo que estas imágenes es vieja, pero en esta semana volvieron a publicarla, porque esto laceraba las más sensibles fibras que pueda tener una persona ver esta situación. Muy parecida a lo que ocurre con fronteras Estados Unidos y México. Así es, miren otra información que es de alto interés para la población dominicana, sobre todo para esa población que necesita contratar servicios domésticos para poder trabajar, para poder dedicarse a sus profesiones, necesita a quien le cuide el niño, necesita a quien le atienda a un familiar adulto mayor, necesita a quien trabaje en la casa o le colabore para poder desarrollar su quehacer profesional. Pues el Tribunal Constitucional de la República Dominicana emitió ayer un comunicado con el fallo en contra de la resolución del Ministerio de Trabajo que obliga a los empleadores que tienen trabajadores domésticos, la mayoría son mujeres de los trabajadores domésticos de la República Dominicana, más de 200.000 son mujeres y solo 11.000 son hombres que trabajan en la parte de jardinería, mantenimiento de la casa, que ayudan con los mandados. Los hombres son la minoría. Bueno, pues esta resolución del Ministerio de Trabajo que establecía un sueldo mínimo, un horario mínimo que decía usted solo ocho horas, después la persona aunque viva ahí entra en fase de descanso, después que trabajó esas ocho horas, el sueldo mínimo debe ser tanto y si es por horas porque va algunas horas, entonces la hora mínima se debe pagar a tanto que usted debía incluirla, inscribir a esa persona en la seguridad social, todo eso ha sido desmontado con el fallo del Tribunal Constitucional, dice que para que eso pueda aplicarse como lo establece el Ministerio de Trabajo, hay que hacer una modificación de la ley que regula el Código de Trabajo. Por lo tanto, es una prerrogativa del poder legislativo, los legisladores son los únicos que podrían hacer lo propio para que esto se da, dice el comunicado que el Ministerio de Trabajo se extralimitó tratando de obligar a los empleadores de trabajadores domésticos a establecer una cuota mínima, unas horas mínimas y también inclusión en la seguridad social, subsidiada una parte por el empleador y otra parte por el Estado. ¿Qué significa esto? Que usted como empleador se pone de acuerdo con la persona que va a trabajar con usted. Ahí entonces definen los días en que se va a trabajar, el descanso, que debe ser unas 36 horas aproximadamente, cómo será el pago y todo ese tipo de detalles. Uno, caramba, se pone a pensar, desconocimiento de la ley, porque esto lo anunció el Presidente con bombos y platillos. Vendrá una noticia importante, buenísima, para las trabajadoras y trabajadores domésticos en la República Dominicana y esto pasó también por el consultor jurídico del Poder Ejecutivo y luego esta resolución que es emitida oficialmente ya por el Ministro de Trabajo, que es abogado. Es decir, que muchos son de los que piensan en el momento en que se efectuó lo mismo fue para desviar la atención en otros temas que eran importantes y que se estaban debatiendo, para desviar un poquito la atención y traer la controversia en relación a este tema. Ahí, yo no sé si el desconocimiento fue una estrategia aplicada en el momento. Bueno, el asunto es que ya se ha aclarado que esto no procede como se ha propuesto y que volvemos un pasito para atrás como se ha dado en muchas cosas a lo largo de los tres años de este gobierno. Hay que irse a publicidad para entonces volver con los titulares de las primeras de las primeras aquí en Diario 55. Nos conectamos en breve. ¡Gracias! Gracias. 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 ¡Gracias! La policía se da un buen día La policía investiga la muerte de joven en Zazúa tras causarse heridas de arma blanca. La policía nacional persigue a hombre al considerar que es peligroso por andar fuertemente armado. Miren, a él se le atribuye la violación de una joven de 14 años y anda prófugo. Anda prófugo. Entonces la policía dice que es peligroso porque anda además armado. Continúa prófugo hombre que hirió de bala a otro en Duarte Realizan paro por 48 horas en Pimentel Neumáticos encendidos en medio de las vías Pimentel pertenece a la provincia Duarte Marino Collante rechaza construcción presa en zona de las placetas Frente amplio y opción democrática pactan candidatos Un encuentro entre familia Narcotraficante habría amenazado a procuradora Miriam Germán con matar a su hijo Dirección Nacional de Control de Drogas incauta más drogas en Pedernales En la zona sur del país Vámonos con la información Otro diario que se origina en Santiago La información digital Tiene también Formato impreso La información Ahí la tenemos Y es la procuradora La que está ocupando los titulares en esta mañana En los periódicos dominicanos Revela la amenaza contra su hijo Medio Ambienta recuerda a Orlando Jorge Mera un año de su asesinato En otra de las noticias Con nuestro invitado Winston Vásquez De ese desastre producido por hasta ahora la barcaza Está frente a las costas Está frente a las costas ahí en los negros Asua Pero también aquí habla de el sargazo El sargazo La gente de Boca Chica El alcalde está pidiendo ayuda al ejecutivo Para que meta su mano Boca Chica una de las playas más populares Es playa pública Parte de ella Y ahí el sargazo Abunda Rechazan las amenazas contra la procuradora Mili Quesada 45 años de una vida musical Que inició con latas de pintura Y dos palitos Gobierno honra a Jorge Mera A un año de su asesinato Si el presidente ayer Lo malo de Orlando Era lo bueno que era Miner se enfoca en la prevención Para evitar pandillas en las escuelas Vamos a Diario Libre ahora Y ahí concluimos con las noticias En Diario Libre Declaran inconstitucional resolución Que regularice el trabajo doméstico Miriam Germán dice Le afectó amenaza de que matarían a su hijo Maestros del banco de elegibles Serán considerados como prioridad En concurso focalizado Ley de autismo abre el debate Por inclusión, discapacidad y segmentación Ayer fue promulgado Por el poder ejecutivo Y decía que estaba incompleta esta ley Costo de la canasta familiar Disminuyó en mayo Región Osama con la más cara La CAS corrige fuga de agua En Naco Centros educativos continúan con el calendario escolar Otros ya concluyeron la docencia Con todo y señalar el ministro que es el 23 23 de junio Termina el calendario Concluye el calendario Lectivo Vámonos ahora con las internacionales Y los deportes Hoy continúa el basque Adelante Lenis Tejada Betancourt Así es Fran Rodríguez Vamos a ver primero lo que nos traen Las noticias internacionales De Diario 55 Más de 281 mil personas salen a las calles De Francia A protestar contra la reforma de las pensiones Sismo y lluvias causan estragos en Haití Con secuelas de más de 60 personas muertas Señores se movió la tierra en Haití ayer 4.9 dicen algunos medios Esa es una movida Casi 5 puntos En Haití hace mucho daño Por la calidad de sus construcciones Ustedes saben que es muy baja La calidad Y la seguridad de las construcciones en Haití Hay casas que son prácticamente de barro Y afectó allí No hay una cantidad alarmante de muertos Pero una sola vida que se pierda Ya es Debería ser motivo de escándalo Y si ya hay varios muertos reportados Por el caso del terremoto De sismo de 4.9 grados En la escala de Richter Que afectó en el día de ayer a Haití Hay que parar otro reporte Porque encuentra un suelo saturado también Por las fuertes lluvias Las lluvias Que reportaron más de 49 muertos Y tantos desplazados Imagínense que de estas 60 personas Por el sismo y las lluvias Solo 4 se le atribuyen al sismo Estamos hablando de que en las últimas semanas 56 personas de nacionalidad haitiana En ese país Pues han perdido la vida Por las constantes lluvias torrenciales Que están cayendo En la vecina nación Por otro lado Violenta tormenta de arena Cubre el canal de Suez En Egipto Por ahí están corriendo Unas imágenes De cómo se produjo Esa tormenta de arena Y cómo arropó Gran parte de la zona de Suez En Egipto Y realmente son imágenes Que atemorizan Al que la ve Salimos de Diario 55 Sus internacionales Y nos vamos A Diario Libre Vamos a ver Las que nos trae Para esta mañana De miércoles Ahí ven La portada De la sección El mundo Que pasará ahora Tras la ruptura De una presa En Ucrania Se están acusando Se voló La compuerta De una represa La presa De Kayovka En Ucrania Un país Acusa al otro De haberla volado En el medio De esta situación De guerra Los rusos Dicen que fueron Los mismos Ucranianos Los ucranianos Dicen Que fueron los rusos Mientras tanto Las comunidades Que quedan En la parte baja De la represa Han sido afectadas Por esta situación En Ucrania Dos muertos En un tiroteo Durante una ceremonia De graduación Escolar En Virginia Siguen este tipo De acciones En los Estados Unidos Donde aparece Un desalmado Un desalmado Y en medio De una actividad Escolar Comienza a disparar Dos muertos En medio De una graduación En Virginia Investigaran Si hubo Aporte ilegal Millonario A la campaña Presidencial De Petro Aquí debería Hacerse eso También Con todos Los candidatos El canciller Mexicano Marcelo Ebrard Renuncia A su posición De canciller En ese país De México Para centrarse En candidatura Presidencial Quiere decir Que López Obrador Tendrá un contendor A lo interno De su propio partido Así anda las internacionales Al inicio De este Miércoles Cuanto a las deportivas Pues ya Lo decía Frank Hace un momentito Para la noche De hoy A las 8.30 De la noche Continúan Los juegos De la serie final De la NBA Una serie Que está empatada A un partido Por bando Se va a jugar El tercer partido Será el primero Que se juegue En la arena De Miami Hoy van a buscar Desempatar Irse Delante Cada uno De estos equipos Vamos a estar Atentos A este juego De la noche En la NBA En el béisbol De la República Dominicana El señor El doctor Ricardo Ravelo Hanna Va a continuar Así lo Ha sido elegido Para mantenerse En la presidencia Del equipo De los Tigres Delicei Por un nuevo Período Miren Hay una Buena noticia En el béisbol De las grandes ligas Vamos a ver Si podemos Agrandar la imagen Señor director De Eli De la Cruz Eli De la Cruz Será Ese que ustedes Están viendo Ahí en pantalla Ese es El próximo Dominicano Que va a estar Jugando En las grandes ligas Esperamos llegar A posiblemente A 900 900 Ya jugó anoche Jugó Bueno pues ya Entonces ya Ese es el último El más reciente Dominicano En ser subido A las grandes ligas Se espera Llegar a No preciso Si 800 O 900 Activos En esa carpa El va a jugar Con el equipo Como ven Ese rojo Encendido De los rojos De Cincinnati Ya nos informa Fran De que jugó En el día De ayer Es una buena noticia Para nosotros Los dominicanos Que esperamos En lo que queda De la temporada Que suban Muchos otros Prospectos Que ya se encuentran Jugando En triple A Nos informa Por aquí Gabriel Que El primer turno Fue base por bola Y en su segundo turno Conectó Un doble En el partido De ayer El dominicano Eli de la cruz Incluso Se convirtió Virar En la república Dominicana En el momento En que le llamaron Para las grandes ligas Cuando se reunieron Ahí En el club House Y quisieron Hacerle una broma Y luego le dan Información Y eso ya Tu te imaginas Como fue para Eli Y los demás Compañeros de equipo No es con uno Verdad Pero uno también Se emociona Cuando un compatriota De uno Logra Esto Sobre todo Porque nosotros Los dominicanos Somos Tan fanáticos Del béisbol Y el que Uno de los nuestros O no más Verdad Suba A la gran carpa Nos llena De sano orgullo Un jugador Con muchas herramientas Batea con poder Batea promedio Y tiene una velocidad Corre bastante Eso si Son de las cosas Que se acotan En el informe De la velocidad Que tiene Este Este nuevo Grandes Ligas Alguien que no nos llena De orgullo Es el El Ex prospecto De los Cups De Chicago Usted Ya lo conocen El apodado El pelotero Está detenido Él se entregó Él Llegó diciendo Que él no sabía De lo que Lo estaban acusando Después de que Se perdió Por casi dos semanas Se desapareció Dijo que Él no tenía Nada que ver Que él no No le había Prestado dinero A nadie Que todo Era falso Bueno El ministerio Público En el día De ayer Lo acusó Formalmente Y lo está Acusando De dos cargos Fundamentalmente De asesinato Y de asociación De malhechores Es el apodado El pelotero Su nombre es José Frailing Alcántara Martínez Residente Por la zona De Cienfuegos Estaba prófugo Y el fin de semana Se entregó Alegando Lo que le acabamos De comentar Ya aquí Se sigue El proceso Regular Medida De coerción Y luego Esperar El juicio De fondo En contra De este Ex Aunque lo estamos Viendo ahí Con la camiseta De los Cops De Chicago Los cachorros Ellos Lo habían Habían prescindido De sus servicios Sobre todo Por un tema Disciplinario Y de comportamiento Miren ahí Los resultados La justicia Aclarará Si realmente Es culpable O inocente Vamos a la pausa Retornamos en breve Con más comentarios Análisis de profundidad Aquí En Diario 55 ¿Quieres transformar tu vida? Participa para entrar En el programa de becas Excelencia Popular El más amplio Del sector financiero Abrimos una nueva convocatoria Con 50 becas Para 8 centros educativos Más de 500 jóvenes Se han beneficiado De estas becas Y han transformado Sus vidas Conoce más detalles En Popularenlinea.com Barra diagonal Excelencia Popular Hace mucho tiempo Durante todos esos meses Estuviste Conchole Ahora solo me queda Chatea ¡Ey! ¿Y qué plana que tú tienes? Pila de data Por pago Win Yo tengo internet En mi celular El mes completico Por solo 495 pesitos ¿Y en todas tus apps? Pa' que lo sepa Más data que lo En todas mis apps Y en todo mi internet Pila de data Win Pila de data Win Pila de data Win Pila de data ¡Dame pila de data Win! ¡Y a mí! ¡Y a mí! Tres de las zonas Cafetaleras Más fértiles Del país Dan origen A tres cosechas Especiales Que hoy Brindamos Con todos Los dominicanos Desde Paraona Nos llega El café Perla roja Con aroma A caramelo Y notas De roja fruta Tropical Rancho arriba Nos brinda El café Suardí Con aroma A chocolate Nueces Especias Y tonos florales Desde nuestra Cordillera central El café Gran Sierra Con perfumado Aroma Y notas Afrutadas Con el nuevo Café Santo Domingo Gran origen Y sus variedades Perla y Roja Suardí Y Gran Sierra Estamos orgullosos De continuar Llevando a los hogares Dominicanos Lo mejor De lo nuestro En el café De diario 55 Espere La participación De Juan Manuel Ventura Ureña Diputado Para la CEN Miércoles 7 de junio 8 de la mañana Diario 55 Tu revista Informativa Estados Unidos Acaba de emitir Otra alerta Para sus ciudadanos Que tengan mucho cuidado Al viajar A la República Dominicana Por la gran ola De asalto La delincuencia En sentido general No se a quien corresponderá Si Cancillería Si Ministro De Interior Y Policía Que ha estado Pues diciendo Que la delincuencia Se ha reducido En el país Después De todos estos Programas Que ha estado Llevando A diferentes Comunidades O al Presidente De la República A propósito De El Ministro De Turismo En el día de ayer Destacar La cantidad De turistas Que llegaron En los primeros meses Hasta A mayo 4.5 Millones Destacaba Y una proyección De 10 Para este año 2023 Es La tercera Que hace este año La tercera Que hace este año Recuerden Que en días pasados También hablaba A los de Tez Oscura Limitarse a viajar A la República Dominicana Porque lo estaban Confundiendo Con nacionales Haitianos Y lo estaban Deportando Hacia El País Hermano También Una segunda Alerta Sobre Delincuencia Está llamando A sus ciudadanos A no ostentar Riqueza No andar Con prendas No andar Con cosas De valor Y si en algún Momento Se ven En una situación Que amerite Entregar Todo lo que tengan Encima Para preservar Su vida Lo mismo Que nosotros Hacemos Y llamamos A los dominicanos Porque estos Antisociales No tienen Piedad No tienen Compasión Cuando salen A las calles No le importa La vida De otros Que quizás Se resistan A entregar Lo que tengan No le importa Nada Para ello la vida Es simplemente Nada Y ahí está La alerta Vamos a esperar Que Busque Estados Unidos Porque Cuando emiten Estas alertas Siempre hay una situación Que se presenta Que no le favorece Un mercado Que ha ido Perdiendo Veía un análisis Esta mañana Temprano De que Estados Unidos Representa Ante el mundo El 15% Del producto Interno Mundial Ya China Anda en un 19% Es decir Que ha superado Y se hablaba Incluso Hasta del dólar Había un escrito Interesante De Juan Ariel Jiménez Este joven Economista Que recientemente Pues se dio a conocer La información De que iba A ser académico Profesor Docente De Harvard Una de las universidades Más prestigiosas Del mundo Y hay un escrito Un artículo Que escribe En relación Al dólar La preocupación Que hay Precisamente Por esto Dice él Que por muchos años El dólar Seguirá imponiéndose Porque toda la economía Básicamente Aunque han Surgido Otras monedas Otra forma De comercializar El dólar Sigue siendo La moneda En la que La mayoría De los países Negocian Yo creo que Es normal Esa Tengan cuidado Verdad Esa alerta De Tengan cuidado De no anden Exhibiendo Dinero Prendas Pero Lo de los Estados Unidos Se ha convertido Insistente En este tema Y sobre todo Atacándonos Con Realidades La que Ellos Están Mucho Pero mucho Peor Por ejemplo Ellos Hablan De que Hay una Amplia Disponibilidad De armas Pero Ustedes Recuerdan Lo que Nosotros Acabamos De Compartir Con Ustedes En las Internacionales En Virginia En una Graduación Escolar Pues Un tiroteo Cobró La vida De varias Personas Y eso Allá Es Constante Porque La disponibilidad De armas En los Estados Unidos No se Compara Con La de Ningún País Del Mundo Entonces Si Hay Hay Unos Fundamentos Si hay Un tema De pandilla Y de Criminalidad En la República Dominicana Que Nos Está Afectando A nivel De Imagen Pública Pero A veces Yo le Suele Encargar Un Poquito Más Al Dado Oigan Lo que Dicen También Ellos El Uso Y Comercialización De Drogas Ilícitas De La República Dominicana Señores En Estados Unidos El Año Pasado Oigan Oigan Esto Se Registraron 110 mil Muertos Por Sobredosis De Droga No Estamos Hablando De Uso Es lo que Se Murieron Por Pasarse Utilizándola En En Estados Unidos 110 Mil Muertes Usted Sabe Ese Número 110 Mil La Mayor Usted Coge Cerca Del 50% De Las Provincias De La República Dominicana No Llega A esa Cantidad De Personas Y Solamente Muertos Por Uso De Drogas Por Abuso De Drogas En Los Estados Unidos Se Murieron Y Como Si Todo Esto Fuera Poco La Alerta Que Ellos Envían Concluyen Diciendo Que Nosotros Contamos Con Un Sistema De Justicia Penal Muy Débil Y Por Eso Eleva El Nivel De Criminalidad En La República Dominicana O Sea Como Nos Están Pintando Los Estados Unidos A Nosotros En Nuestra En Este Comunicado De Advertencia A Su Pueblo Es Que Aquí No Se Puede Venir Señores Eso Es En Parte En Parte Hay Una Imagen Que Está Corriendo Sobre Nuestra República Dominicana A Nivel De Criminalidad Que Es Verdad Eso No Está Haciendo Daño Y Miren Aquí Pero Algunos Que No Son Amigos Nuestros Como El Departamento De Estado Como Secretaría De Estado De Los Estados Unidos No Es Amiga De La República Dominicana Esa Secretaría De Estado Aprovecha Esa Imagen De Criminalidad Y Le Saca Punta Y La Exagera Y Nos Pinta Como Un País En Franco Descalabro Un País Al Que No Se De Venir Cuando Ya Hemos Dicho La Mayor De De Turistas Que Recibimos Aquí Vienen Precisamente De Los Estados Unidos Esto Nos Va A Afectar Nos Seguirá Afectando Que Los Diplomáticos Los Que Tienen Que Ver Con La Salida Y Los Permisos Para Que Un Estadounidense Venga Aquí Le Está Diciendo A Su Ciudadano Tengan Cuidado No Les Recomendamos Ir A La República Dominicana Vamos A Publicidad Ya Regresamos Esto es Diario 55 Tu Revista Informativa Diciendo 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 La Diciendo Diciendo En el día de ayer un tercer juzgado Aceptó como buenas y válidas Las argumentaciones Las pruebas Tomadas a través de las cámaras de seguridad los videos que un segundo tribunal pues manifestó de que estas se habían tomado de una forma ilícita el tecnicismo en cuanto a este tipo de eventos, pero un tercer jugado ayer da como bueno y válido este video donde muestra al ex vicealmirante dispararle y luego darle un tiro de gracia porque no solamente fue dispararle sino que da unos pasos, vuelves atrás y entonces remata esto fue el 19 de agosto del año pasado una discusión entre el comunicador y este hombre que parece y todo va a indicar de que estaba muy por encima de lo normal en cuanto a grados alcohólicos se refiere hay todavía un arma homicida que no la encuentran y esto podría ir a favor del acusado, del homicida se tipificó como un crimen involuntario, un asesinato involuntario y se estaban tejiendo algunas cositas por ahí de que este hombre iba a recibir una pena muy benigna porque estaban buscando subterfugios, estaban buscando razones para que no se le aplicara una pena como debiese entonces un tercer juzgado pues incluso aceptar también que los deudos puedan llevar a cabo algún tipo de acusación estas fueron aceptadas, es decir que esto pues va allanando el camino para la familia del muerto que después de esta discusión huyó, el vicealmirante fue a buscar el arma al vehículo dio una vuelta por el área, lo localizó, se desmontó, le dio dos tiros y luego entonces cuando estaba en el suelo pues ahí le dio como llamamos nosotros el tiro de gracia y son de los crímenes que no pueden quedar bajo la impunidad ni tampoco manejarlo con paños tibios es un crimen y tiene que responder este señor por ese hecho nosotros desde el principio de esa información de no aceptar el video de grabación siempre sostuvimos que eso era improcedente porque fue tomado un video en un espacio público y por qué razón usted va a catalogar esa prueba como inaceptable si es un video que está en un área pública si usted dice que es una cámara de grabación que está en un espacio privado y que se obtuvo de manera irregular, ok, pero no esta es una cámara que está en la calle, en un área pública por donde cruza y puede caminar cualquier persona a donde puede entrar cualquier persona y por supuesto que debe ser admitida como una prueba en el caso bajo ningún concepto se debe considerar homicidio involuntario ¿por qué? porque este señor, o sea, salió a buscar un arma de fuego salió a buscar un arma de fuego involuntario es cuando pasó sin querer se le disparó, usted no estaba pensando en eso y pasó se le cayó, no este señor salió a buscar un arma de fuego salió a perseguir a quien lo había agredido previamente porque eso sí juega a su favor hay un atenuante a favor de él de que es la provocación es decir, él no estaba buscando problemas y el muerto le provocó eso quizás todo eso vaya a ser que la cosa se quede en la condición de de homicidio y no se tipifique como asesinato el asesinato tiene una pena mayor pero como ese señor se supone que estaba muy quitado de bulla esperando a su jugdo ahí y este le provocó pues eso va a pasar aparentemente como asesinato pero, perdón, como homicidio, pero no homicidio involuntario porque el hecho de que él haya ido a buscar su arma indica que hubo una intención no premeditada como suele pasar en los asesinatos no premeditada pero si cuando tú vas a un lugar a buscar un arma de fuego y luego le disparas a alguien no me vengan con que fue involuntario miren, yo creo que tenemos que unirnos como sociedad civil las autoridades del Estado para garantizarle la protección a la Procuradora General de la República Doña Miriam Germán se sabía que habían amenazas en su contra por parte de unos desaprensivos que tienen lazos con el mundo del narcotráfico que le están amenazando según ella informó ayer cuando recibió un grupo que fue a darle apoyo a ella ella informó que la amenaza ahí tiene una variación más que ser directamente a ella es una amenaza a su hijo y tengo la información que su hijo ella tiene tres hijos dos hembras, un varón y ese hijo varón es un hijo especial ustedes saben lo que se convierte en los hijos especiales en las familias el añoñado el atendido el que todos los ojos de alguna manera son para esa persona con esa condición precisamente por esa condición las autoridades del gobierno de la República Dominicana la sociedad civil tenemos que alzarnos tenemos que dar con el bravucón que tuvo ese atrevimiento donde quiera que se encuentre debajo de la tierra debajo de una piedra las autoridades dominicanas tienen que dar sea en la República Dominicana o fuera de ella con ese atrevido porque el bajo mundo y el mundo del narcotráfico no conoce límites pero esto no se puede tomar a la ligera el gobierno no puede permitir que le maten otra persona con la calidad de un ministro de Estado como es el procurador general de la República que tiene calidad de ministro de Estado no lo puede permitir ya ahí está el caso de de Orlando Jorge Mera que ayer lo estábamos recordando y ahora una amenaza muy seria y muy directa ojalá y ojalá y que las autoridades de la República Dominicana tomen carta en el asunto y hagan lo necesario para dar con ese atrevido y que le hagan cobrar el error de su atrevimiento pues vámonos a publicidad ya en breve estaremos con el café de diario 55 quédese con nosotros Juan Manuel Ventura estará compartiendo este escenario del café es diputado al Parlacen al Parlamento Centroamericano ya regresamos Chau